En el Tiempo de Deportes conoceremos más en profundidad el fichaje estrella del Real Zaragoza. Antes les contamos que la vacuna aragonesa contra la tuberculosis da un paso más. Los resultados del ensayo clínico liderado por el investigador de la Universidad de Zaragoza, Carlos Martín, ofrecen resultados esperanzadores al mejorar la inmunidad de la vacuna actual. Son datos que hoy mismo publica una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Un millón y medio de personas fallecen al año por esta infección, sobre todo en los países en desarrollo. Desde hace 20 años este catedrático zaragozano lidera un equipo de investigadores que busca una nueva vacuna contra la tuberculosis que sustituya a la actual. La han llamado NTBVAC. En 2015 vacunaron con ella a 36 bebés de solo tres días de vida en Sudáfrica porque es un país con una alta incidencia de esta enfermedad que es letal en zonas en desarrollo. Tres años más tarde cosechan sus primeros resultados que hoy publica la revista Lancet Respiratory. No solo que es mejor cuando la estimulas con antígenos de tuberculosis, sino que es mucho más durable en el tiempo. Por lo tanto, nos da unas esperanzas de que esta vacuna, cuando se progreso eficacia, vaya a funcionar como pensamos. El ensayo clínico ha demostrado que la vacuna aragonesa es segura, explica un satisfecho Carlos Martín. Matiza, sin embargo, que no funciona con dosis bajas, pero que sí va a poder proteger con dosis mayores. Ahora inicia en esa otra fase, la de definir la cantidad exacta de antivirus para que sea eficaz. 2021 es el horizonte que se marca la investigadora aragonés para dar con ella. Y empezar con miles de personas vacunadas, pero para eso hay que buscar el apoyo de instituciones, el apoyo de fundaciones que nos puedan ayudar a hacer los estudios de eficacia, porque esta vacuna va a ir dirigida sobre todo a países en desarrollo. Los costes son enormes. Por eso apela a la solidaridad de las instituciones, porque cuanto antes se demuestre su eficacia, antes se podrá vacunar y evitar el millón y medio de personas que todos los años mueren por la infección.